presentamos entrevista siete con treinta y un minutos de la mañana saludamos cordialmente este momento a Franklin Galarza Guzmán, él es alcalde del Cantón Morona en la provincia de Morona, Santiago. Señor alcalde, buenos días, gracias por aceptar la invitación. A usted, muchas gracias, mi estimado Hernán, un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Señor alcalde, tienen ustedes todavía el color rojo dentro de la decisión del COE cantonal, ¿hasta cuándo van a permanecer en este color rojo? Viendo los últimos resultados, ustedes tienen once casos registrados de la COVID-19 y siete recuperados. ¿Cuánto tiempo más se van a mantener en este color? Depende siempre del criterio técnico de las autoridades de la salud. Nosotros nos dejamos apoyar del centro epidemiológico de la UTE, un grupo de PHDs que nos ayudan a analizar de cerca cómo está el comportamiento de los contagios, de posibles muertes y de la ciudadanía. Hemos decidido en el COE cantonal mantenernos en rojo hasta el treinta y uno de marzo, de mayo, y creo que las cosas se están preparando, nos estamos organizando para cumplir una serie de protocolos y a partir del primero de junio poder entrar en la etapa del distanciamiento. ¿Qué es lo que les preocupa más, señor alcalde, para entrar a la siguiente fase del color amarillo? ¿Dónde hay que trabajar mucho más para que el rebrote o la propagación no se complique? Siguiente pregunta. Creo que tres son los factores primordiales que hoy más que nos preocupan, nos ocupan. El número uno es que tenemos un hospital hospital con capacidad para tres UCI, o centro, área de cuidados intermedios o intensivos, y en este momento los tres están ocupados, o sea que si hay un paciente que requiere ser internados, no vamos a tener la capacidad. Los tres pacientes son de Taisha, de Palora y de la Kisa. Y esto nos tiene un poco preocupados porque hicimos la gestión ante la CTA, con el Fondo Común, y el Fondo Común destinó 7 millones 250 a la Amazonía, millón 400 para la provincia de Morona, Santiago. 840 mil dólares se destinó, se entregó ya al Ministerio de Salud y 560 mil al Consejo Provincial, pero hasta el momento no hemos podido potenciar este hospital. De manera que ayer en la noche tuvimos una reunión con los técnicos del Consejo Provincial y hemos acordado, con fondos propios si es necesario, poner esos 350 mil dólares. Lo que haga falta, en un convenio con el Consejo Provincial y el Hospital Provincial de Macas, para dotar de 7 camas para cuidados intensivos. Número 2, necesitamos tener pruebas COVID, PCRs o pruebas rápidas, pero necesitamos tenerlas. Sin esas pruebas nos han recomendado los médicos especialistas, las autoridades de la salud, que no podríamos pensar siquiera en una nueva fase como es la del semáforo, posiblemente semáforo amarillo. Y la tercera creo que es la más importante, un pueblo educado, un pueblo que ha tomado la conciencia de que esta es una enfermedad terrible, una enfermedad mortal, y pues para ello necesitamos prepararnos estos 18 días que nos quedan a todo nivel para abrirnos a una economía de manera gradual. Es decir, que el sector comercial, construcción, el sector de servicios, incluso el sector informal, los vendedores ambulantes, todos con las autoridades, las instituciones, tomar las debidas precauciones para de a poco ir pasándonos a un nuevo modo de vida, a una nueva normalidad. Ahora, si es que está lleno el UCI del hospital, ya no habría espacio para más y habría que hacer inversiones. ¿Cómo están a nivel de recursos económicos, transferencias del gobierno nacional y sobre todo, qué pasa con la ley amazónica, que también emite recursos que al parecer tendría, pero no está transfiriendo a los gobiernos del oriente ecuatoriano, gobiernos autónomos descentralizados? Estimado Hernán, yo creo que hay tiempo para todo. Habrá tiempo para hacer carreteras, habrá tiempo para hacer parques, jardines, canchas deportivas, espacios cubiertos, pero este es el momento de proteger y de cuidar la salud y la vida de nuestra gente. Como gobierno municipal del Cantón Morona ya hemos invertido alrededor de 700 mil dólares con recursos propios y nos aprestamos a una tercera reforma y posiblemente lleguemos a un millón de dólares. Sin embargo, lo que nos duele y lo que nos golpea a nosotros es como que usted no tiene una plata en un banco o en una cooperativa y quiere retirar su dinero, ¿sí? Y le dice, venga mañana, no hay sistema, no es del gerente, no hay quien autorice. Así es como nosotros nos vemos frente al fondo común de la ley amazónica. Yo estimo que allí existe más de 70 millones de dólares para obras en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, no todos los municipios caminamos al mismo ritmo, porque el municipio tiene las condiciones de Morona, hemos asignado ya 700 mil y vamos a seguir invirtiendo, pero otros municipios no van al mismo ritmo, no tienen de pronto estos recursos. Entonces, el llamado es a que se entregue recursos de manera automática e inmediata para atender esta pandemia. Lo vengo insistiendo desde el 20 de marzo. Puse una carta y en función de esa carta, por lo menos, abrieron la llave para entregarnos 7 millones 250, posiblemente el 10% de lo que existe en el fondo común. Y ahora vamos a tener que levantar la voz, porque esta pandemia vino para quedarse, mi estimado Hernán. Y no es un tema de que el gobierno nacional tiene que hacerlo, es competencia del Ministerio de Salud. Hay más necesidades que son obvias ahora de las que estamos sintiendo en este momento. Estamos atrasados desde el mes de octubre del año pasado en las transferencias de la ley amazónica y desde el gobierno nacional desde el mes de febrero. Pero entendemos con claridad lo que está pasando en la caja fiscal y antes de la pandemia había un déficit presupuestario de más de 6 mil millones de dólares en el gobierno nacional. Entendemos perfectamente. Hoy estamos demandando nuestros propios recursos, ¿sí? Y lo que más nos duele, estimado Hernán, es que no hicieron caso a un pedido que lo hicimos nosotros. Hicimos desde el gobierno municipal del Catombrona al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Región Amazónica, al señor Alex Hurtado, al presidente, le pedimos que haga las transferencias de manera automática e inmediata a cada uno de los GATS, a las 161 parroquias, a los cuarenta y un municipios, 169 parroquias, cuarenta y un municipios y seis consejos provinciales, tal como hacen en la ley de desarrollo sostenible. No nos hicieron caso. Mandaron 60 por ciento al Ministerio de Salud y ahí está entrampado. Ahí está enredado sin poder ocupar ese dinero para poder fortalecer nuestros hospitales. Señor alcalde, una última consulta. Con respecto a la situación misma de este fondo común, ¿qué falta, de qué depende para que se entregue parte de estos 70 millones de dólares? ¿Y cómo está el tema de la reactivación económica? ¿Qué sectores están trabajando y ustedes están aprobando protocolos para que se pueda justamente alguno de los sectores empezar ya a reactivar? Bueno, lo que hace falta es voluntad política. Lo que hace falta es entender que vivimos un momento donde hay que salvar vidas y no hay que ver quién administra los fondos. Hoy, concentrar en las manos de una secretaría en la ciudad del Puyo o del Tena es muy lamentable. No podemos depender de, deben entregarnos, para eso nosotros tenemos autoridades de control como la Contraloría, para eso tenemos dentro de nuestras instituciones personal técnico, el área financiera, jurídico. Estamos preparados para administrar adecuadamente y además responsablemente esos fondos. Depende de una voluntad política de la Secretaría Técnica y del Consejo de Platicación y Desarrollo para la Región Amazónica. Hemos hecho una carta al Presidente de la República para que vía decreto ejecutivo disponga, se entregue inmediatamente estos fondos para salvar la vida de nuestra gente. Y sobre el tema de la reactivación económica, nos estamos preparando para la, estamos armando desde hace un mes ya, un plan de reactivación económica post-cuarentena. Y lo estamos haciendo con personal interno al municipio y también, y también externo y también hacia fuera del municipio. Nos estamos haciendo apoyar de personas especializadas a nivel incluso nacional. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la realidad en este momento en el que nos encontramos en la ciudad y en el Cantón? Por ejemplo, en el Cantón Morona, y creo que esto no es ajeno a nivel nacional, por ejemplo, dos de cada tres familias en el Cantón no tienen internet. Por ejemplo, en el Cantón Morona, dos de cada tres establecimientos educativos no tienen internet. Hoy el principal problema, hoy el principal problema es de los padres de familia, los estudiantes que están por perderlos el año, por falta de internet y de dispositivos, computadoras, teléfonos para hacer los deberes. Yo he recibido reportes de niños, de estudiantes que se trepan a las copas de un árbol en unas comunidades lejanas para coger algo de internet y hacer las tareas y hacer los deberes. Terrible, terrible. Esa es la triste realidad. Y bueno, hoy para hacer esta parte, nosotros vemos que hoy hay sectores como el turismo aquí en área a la que le apostábamos siempre, Marca Ciudad Deportiva y Turística, va a sentirse muy golpeada. Pero estamos viendo como sectores como la agricultura y la ganadería nos invita a mirar los ojos hacia el campo. A la tierra. Eso es verdad. Gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Siempre el problema es el tiempo. Agradecemos su tiempo y sobre todo por la información de lo que está ocurriendo en la provincia de Morona, Santiago, provincia oriental. Agradecemos a Franklin Galarza Guzmán, alcalde del Cantón Morona en la provincia de Morona, Santiago. Vamos a una pausa y retornamos.